Mi nombre es Lucía, tengo 23 años y soy de acá, de la ciudad de Tacuarembó. Yo soy Martín, vivo acá en el Balneario Iporá, hace 20 años que vivo acá. Bueno, mi nombre es Luján, tengo 25 años y soy de acá, de Tacuarembó. En tanto, tacuarembóense, me parecía como súper importante estar presentes, formar parte del proceso de creación de esta aula sustentable, como para después también poder apropiarnos de otra manera del proyecto y de las enseñanzas que Tacuarembó viene a dejarnos acá. Este proyecto me parece que genera para la comunidad de Tacuarembó el poder abrir los ojos y ver una manera de construir distinta, una manera de construir sustentable, una manera de cuidar más el medio ambiente. Es como que está germinando la idea todavía de sustentabilidad acá en Tacuarembó, pero como que aún no está tanto la idea en una cuestión tan tangible como es la escuela, tan real, tan posible. Es tremenda oportunidad para poder generar más proyectos desde esta línea, digamos. Yo soy estudiante en desarrollo sustentable en la Facultad de Tacuarembó, así que esto para mí es una experiencia única que no me voy a olvidar más, así que muchas gracias. Mi decisión de venirme a vivir acá fue a criar a mis hijas de una manera más natural y vivir más cerca de la naturaleza y es un lugar hermoso para vivir. Tengo una hija de tres, se llama Olivia, y creo que desde que nació es como una inspiración para que el mundo sea un lugar más amigable, que sea un lugar más sano. Es un proyecto que va a quedar acá y que lo voy a ver todos los días y saber que yo participé, que pude ayudar y que pude hacer algo, te hace sentir orgulloso. Me parece que es tremenda oportunidad como para problematizar cómo vivimos y que cada persona que pase por esta escuela se vaya pensando como, bueno, cuál es su impacto, el impacto de su vida cotidiana en el medio ambiente. Lo que veo en este proyecto es el futuro. Todos los que estamos acá estamos siendo parte del futuro. Me parece que esta es la base y de acá es para arriba, no sé para más. Construir sentido y construir la posibilidad de que eso sea como una realidad en un futuro.